Roso Corral empezó que me voy con el Nahuel Sánchez ¡Opa! Que eso por poco había sido óspero Se quiere sacar a las espuelas Me lo largó por el pescante Y le regaló la media vuelta Ahora arrancó el Roso Corral La guarda del terror Me lo dejó la media vuelta Y le brindamos la media vuelta Ahí estamos Arrancó ese paisano Le salió la media vuelta Se entró a matizar lindo La castiga de Cruzau Lo habían perdido con los señales Me lo dejó por la giretiana Para Lázaro Barón El ganchón paisano Le salió guarda con el sacudón El hombre no ha acomodado el tiro Quedó plantado a la valosa Le cambió el pante Lo dejó el camino Y el aplauso para el gallo Corrigué Ahora sí Se va el paisano a unir Arrancó medio por derecho El emperrón Y la larga por el pescante Y le regalamos el aplauso En la patada del campo Yóndon hizo Salió un 10 Cortito, cortito Como visto de marido Y le regalamos el aplauso Al campo lo dice el campo Va a entrar a arrancar Este paisano Lo entró a pedir En seguida Entró a cerrarse El hizo El hombre le aguanta el tiro Y encargado Buscó Aportando por el centro Y nos escucha Los apodinadores Ahora sí Ahora sí Petró Gustavo Y arrancó A pingasar la mirada Y de Manuel La castigada Es paisano Linda La tocada Le dejó de costado Y le regalamos el aplauso Haciendo sonar Los piguelos Y arrancó La media vuelta Ahora sí Lo hizo cortar Le castiga De cruzado Le va haciendo Cintura el hombre Le va diserciando Que ya lo muestra En el tiempo De Giresciana Para el ánimo El caucero Desde el uno Arrancó Quémere En el escondido Centró a pasear En el enganche Pigo viejo Este tira Y corre entera Lo conviva Que hay tiempo Para Orjito Quémere Se llama Laureano Avercon Arrancó Grande La alazán Pateándose En el enganche Bueno Ponemos el aplauso A la copla Se la deja Agustina Guirre Lo agarró Grande Casi De cara Tapada Che Lo convidó Con la loca Y ahora sí Encontró un pozo De aire Se va con la pesada Es de clima Y toda entera Tiempo cumplido Para Danielito Merlo Y el diablito De González A ver El presente Es el uno Arrancó El alazán Imponente Le va cambiando El chilo Mauro Diego Se que está abierta Calzado Del mismo La onda De montar El chilo La asegurando La monta Mauro Strauss En una avenida Se le pegó La vuelta Ahí está Le echó Las caminadoras Como perdí En el maizal Ahí está Tomio Zuna Lo agarró Salió Del revés El pingo Se dije Que era bueno Se tromano Ya en la agenda Lo convidó Arriba Bueno Uno Para cada lado El expreso El expreso Y Tomio Zuna Tomio Zuna Y el expreso Ahora sí Se va a la cegua Salió De revés La blanca Y ahora Convidó Con el rebeque Mirá Qué tiro Le hizo Lo cago En la tru Bueno Le ponemos El aplauso Matías El aplauso De la lanza Ganador A la ronda Se lamente El hombre Le aplaude Diamante Y le canta Agustín Si señor Se fuera De palo Número 3 Arrancó Arriondo Ahí está El 29 De la costa Del alambre Bueno Le ponemos El aplauso Sebastián Arriondo El 29 De la encina Agustín Se saca el bar Ahora sí Arrancó El chavo Le puso A la cintura Al paixano Le castiga De cruzado Se quiere De encontrar No viene El chavo Lo va Contigando Y lo tanto Con el tiempo De gine Que va A la piso De que le limpiaron El atajor Se arrancó Con todo El hombre Le va haciendo Cintura Le va castigando Se va Patiando Lo que fue De la lucha De la copa De el tiempo De gine De gine De la Poder Rujivo Peleida Los cinco Alcantino Que arrancó Con todo Opa Betún Viejo Se quiere Encontrar El hombre El vacío De cintura Le de la Tomada Provincial Alemante El alfa Alcantino Y hay Vuelta De naves Va Demostrar Su valía Salió Grande Perdió La gorra Pero No le Estapa Ahí está Gauchito Cambiándole Los tíos No lo quiere Perder El hombre Y le ponemos El aplauso Ahí estamos Arrancó De palo Número Dos Se lo robó De la piola A Lexy Ahí está La India Se vuelve La pizada La pizada Le hace Buya Cargaron Los muchachos De la apadrinada De mano firme Y le ponemos El aplauso Le cayó Entre el riñón Y la cruz Y se lo sacó De las manos Y ahora sí A jugársela Entera Joaquín Ahí lo tienen Al juguete De la marca De los colos Hay tiempo De fineteada Dentro De los apadrinadores Le echó Las caminadoras Y le ponemos El aplauso Ahora cierra Con silenzuelito El paisano Se le encampan De con los tenedores Le quiere cambiar El tiro Al hombre Aguanta Al hombre Atención El aplauso El aplauso Adelante Joaquín Era la última Hermano Pero vaya la pena Ahí le canta El payador Bien Que va Y para la suena Atención 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 Atención